Que bueno que todo el mundo la puede traicionar, que todo el mundo puede ir por ella, porque a ella le han pasado muchas cosas en su vida. Todos los concursantes del cuarto tierra se percataron que esta vez Maripilli fue un poco más lejos, normalmente cuando se molesta con ellos siempre les menciona que juega sola, que no necesita nadie y esas cosas, pero siempre se queda todo en la habitación. Es la primera vez que Maripilli ha ido de cuarto en cuarto diciéndoles que peleó otra vez con tierra, así que por ese motivo ellos tienen prácticamente fe de que si va a regresar, no obstante mencionan que esta vez fue un poco más lejos, filtrando la información de la habitación a otros cuartos que en realidad nada tienen que decir o opinar ni nada por el estilo de un pleito de tierra. Ante esto rápidamente la divasa comenzó a decir que eso seguramente pasó por diferentes cosas, entre ellos sin seguridad, no obstante no se quedó conforme y de inmediato comenzó a caminar por toda la habitación arremedando a Maripilli y al final incluso hizo sus poses, imitó lo mejor que pudo su voz y al final hizo lo mismo que Maripilli que cuando se enoja dice yo juego sola. Yo juego sola. Yo juego sola. Me voy. Me voy. Así es toda la semana. Toda la semana. Yo juego sola. De esta manera incluso Serrat se percató y se informó de este tema, preguntándoles el por qué hizo esto Maripilli si nunca antes habían visto en la casa que se pelearan de esa forma. No obstante la divasa le comentó que esto no es nuevo. Siempre se pelean pero es la primera vez que Maripilli fue de cuarto en cuarto diciéndole a todos. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video.